Ya está todo en manos del tribunal, las evidencias, videos, imágenes, audios, conversaciones de un operativo cuyo resultado final dejó una víctima fatal. Ya son tres días de maratónicas jornadas en el juzgado de garantía de Cañete. La Fiscalía ya formalizó a los infantes de Marina por homicidio simple, presentando una prueba clave donde el cabo Seguel reconoce su actuar después de recibir instrucciones del Teniente Videl. Este viernes fue el turno de la defensa de los marinos. El abogado insistió en que ese 3 de noviembre hubo un enfrentamiento y que utilizaron armas de servicio para repeler el ataque de grupos armados. La acción realizada por mis clientes, esto es disparar, es una acción tolerada o permitida jurídicamente. Según el defensor, ese argumento no fue contemplado por el Ministerio Público. También expuso como medio de prueba lo que, según él, Carabineros se encontró en el levantamiento de evidencia en el terreno donde murió Jordan Jempi. Una escopeta de fabricación artesanal, munición para dichas armas, además de vainillas calibre 9 milímetros y de escopeta, una camioneta color blanco marca Mazda modelo BT-50 y la detención de dos personas que fueron detenidas por personal de la Armada y entregada a Carabinero. Cuando aún se esperaba un resultado en la audiencia, hubo una reacción desde el gobierno. Esperamos que estos episodios se puedan esclarecer, investigar a profundidad y definir quiénes son los responsables y obviamente las sanciones correspondientes para que exista una señal clara en que no se volverán a repetir hechos como estos en nuestro país. El preinforme de la autopsia a Jordan Jempi Machacán arrojó que el comunero Mapuche murió por un traumatismo torácico por arma de fuego y que en la autopsia le extrajeron este objeto metálico de un proyectil balístico deformado. La Fiscalía no deja lugar a dudas sobre la responsabilidad de los infantes de Marina. Por una falla técnica, la defensa no pudo exponer más videos, por lo que pidió continuar la audiencia el lunes, solicitud que fue acogida por el tribunal. De esta manera, los imputados deberán continuar en calidad de detenidos.